Pues hoy vamos a hablar de Kang. El otro día os hice un vídeo donde os explicaba todo sobre este personaje, sus orígenes y sus motivaciones y de dónde viene. Y en este vídeo de hoy os voy a contar cuáles son sus variantes más conocidas o cuáles son las variantes que yo creo que vamos a poder ver en estos próximos años del UCM. Porque no os puedo contar todas las variantes que tiene ya que son prácticamente infinitas. Así que nada, si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Vamos a empezar por Ramatut. Nathaniel Richards viajó a Egipto en la Tierra 616 alrededor del año 2960 a.C. Y con un ejército de robots y armas futuristas conquistó el antiguo Egipto y fue así como se rebautizó como Ramatut. También buscó que Sabanur, el primer mutante de la historia, al que conocemos como Apocalipsis, fuera su descendiente. Ramatut es el nombre que adoptó cuando reinaba en Egipto y volverá a adoptarlo tiempo después para unirse a los Vengadores y derrotar a su yo pasado, cuando este intenta casarse con Mantis, la Madonna Celestial. Al igual que otros de su época natal, Ramatut envejece a un ritmo ligeramente más lento y es más resistente a la radiación de la humanidad moderna. Aunque la radiación concentrada puede dañarlo, después de su renacimiento en el siglo XXI, Ramatut, posiblemente a través de la tecnología, puede telentransportarse por todo el planeta a voluntad. Ramatut, un experto en viajes y manipulación del tiempo, domina la tecnología avanzada de su futuro, aunque demuestra ser incapaz de reconstruir equipos dañados cuando carece de tecnología suficiente. El arma principal de Ramatut es su pistola de rayos. A bajas intensidades, socava la voluntad de los demás al generar una frecuencia neurótica que adormece la corteza cerebral en diversos grados, llevándolos a obedecer sus órdenes. Immortus, el antiguo y futuro Kang. En lo profundo de la Tierra, el viajero del tiempo. Kang, el conquistador, descubre que sus excursiones en el tiempo son insatisfactorias y decide renunciar a las conquistas mundanas y meditar la naturaleza del tiempo hasta el final de sus días. Acercándose a los 60, Kang regresa al Antiguo Egipto, en la Tierra 616, para reasumir el manto del faraón Ramatut. Nuevamente venenado como un dios y después de gobernar Egipto durante 17 años con la virtud y confasión que antes detestaba, Ramatut finalmente se siente realizado. Durante ese tiempo, destruye sus dispositivos de viaje en el tiempo y no puede abandonar la línea del tiempo por su propia voluntad. Habiendo llegado a los 60, Ramatut usa sus ciencias futuras con la ayuda de su mago de la corte para retrasar su envejecimiento. Reflexionando nuevamente sobre su pasado, Ramatut decide tratar de detener los complos violentos de su propio pasado, Kang. Construye una cápsula de animación suspendida en forma de sarcófago y la coloca dentro de una pirámide donde yació durmiendo y conservada durante 5.000 años. Reviviendo en la edad moderna, Ramatut ayudará a los vengadores contra Kang, pero no puede alterar significativamente su propio pasado. Ahora que físicamente tiene 77 años, decide frustrar el abrazo inminente de la muerte, recluyéndose en el limbo atemporal. Y como un maestro manipulador y edel engaño consumado, toda la información posterior que os acabo de dar sobre él puede considerarse sospechosa. Centurión Escarlata Nacido en la realidad alternativa conocida como Otra Tierra, en la Tierra 6.311, Nathaniel Richards crece en una época en la que la edad oscura nunca ocurrió y la tecnología se desarrolló sin interrupción. Esta línea del tiempo diverge de la realidad principal de la Tierra 616. El Centurión Escarlata envejece mucho más lentamente que la humanidad moderna, es un experto en viajes y manipulación del tiempo y ha dominado varias tecnologías del futuro lejano. Sus mecanismos de viaje en el tiempo le permiten viajar a través del tiempo, a veces llevando consigo pasajeros o carga, y a menudo transmite de forma remota hologramas de sí mismo a otros periodos y lugares lo que le permite comunicarse con la gente que está allí. El Centurión usa una armadura de batalla que incorpora varias tecnologías del futuro lejano, en particular dispositivos hipnóticos sutiles y moduladores de voz capaces de influir sublimemente en sus oyentes. Un dispositivo que influye en la mente capaz de implantar poderosas sugerencias en las mentes de sus enemigos, dispositivos inductores del sueño capaces de dejar inconscientes a sus objetivos en unos momentos, y sistemas de armas como generadores de hielo, capaces de encerrar a un hombre en hielo en segundos. Es un maestro de la manipulación, un líder natural, un estratega talentoso y un veterano de combate hábil con un impulso implacable para conquistar. Víctor Tamely No todas las formas de Kang han sido amenazas galácticas, por ello adoptó la identidad de Víctor Tamely después de emprender un viaje al año 1901, donde se estableció en Wisconsin, siguió probando sus habilidades científicas y creó toda la ciudad llamada Tamely, además de una versión robótica de la antorcha humana. La ciudad de Tamely también albergaba un portal a la base de Kang, Cronópolis, donde podía existir en su verdadera forma como Kang. Mientras supervisaba sus conquistas a través del tiempo, dejó robos dobles para desempeñar el papel de alcalde de Tamely. Desde su base también reunió a los guerreros de varias épocas para que sirvieran como su fuerza de ataque, los acronautas. Iron Lad Kang no siempre fue un mal tipo. Cuando era mucho más joven, Nathaniel Richards idolatraba a los Vengadores. Pero cuando su yo futuro lo visitó, Nathaniel se horrorizó por el futuro que Kang presentaba como propio. Entonces Nathaniel le escapó al pasado, adoptó la personalidad de Iron Lad e intentó ser un héroe junto a sus compañeros jóvenes Vengadores. Iron Lad incluso tuvo sentimientos romásticos por Stature, el superhéroe adolescente que también es la hija de Scott Lad. Pero no importa cuáles fueron las buenas intenciones de Iron Lad, este no podrá escapar a su destino. Kamala Kang Es quizás el Kang más extraño de todos. Durante Infinity Wars en 2018, Gamora usó las gemas del infinito para desformar la realidad y reducir a la mitad la población del universo, fusionando diferentes seres en una sola persona. Así es como Miss Marvel, Kamala Kang y Kang se convirtieron en Kamala Kang. Incluso sus historias de orígenes se juntaron, ya que los intentos de Kamala Kang de usar el viaje en el tiempo resultaron en una tragedia personal. Afortunadamente para Kang y Kamala, su unión duró poco. Kang el Conquistador Este es el que más os va a sonar y este es el que acabaremos viendo en Secret Wars. La primera aparición de Kang el Conquistador en los cómics fue en 1964, en Avengers 8. Su identidad era Nathaniel Richards, una mente brillante del siglo 31 y descendiente de Red Richards, Mr. Fantástico. Aunque también se rumoreaba que podía ser descendiente de Doctor Doom. Y descubrió una tecnología para viajar en el tiempo creada precisamente por este, por Doctor Doom. Y su primer viaje fue al Antiguo Egipto, donde se convirtió en Ramatud. Y el pseudónimo de Kang el Conquistador proviene directamente de esta versión. Poco después de su faceta como faraón, Nathaniel Richards intentó volver a su época. Sin embargo, se equivocó y viajó al siglo XV, en una realidad destruida por las guerras. Rápidamente se reinventó y logró conquistar la galaxia entera. Este personaje es el más popular de todos los Kangs que tenemos en los cómics de Marvel. Y es el que creo que en un futuro veremos cómo se convierte en el auténtico Kang el Conquistador. Y del que os voy a hacer un vídeo con mi teoría de cómo va a pasar esto y cómo nos lo van a contar en las películas del UCM. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. ¿Cuáles de estas variantes de Kang ya conocías o cuáles no he nombrado y crees que también pueden tener importancia en el UCM? Dejádmelo aquí abajo y así comentamos todos. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!